Colocaron la primera piedra de lo que será la barda perimetral del Conalé Plantel Playa del Carmen, en un evento que estuvo encabezado por la directora en el estado del subsistema de nivel medio superior, Nelia Guadalupe Uxosa, el secretario del Ayuntamiento Alberto Farfán Bravo, el director del Centro Escolar Local, Alberto Adonay Núñez Cantún, que entre otras personalidades asistieron para dar realce a un evento que marcará la modernización de las instalaciones. Construirán, según lo informado, una barda perimetral de 500 metros lineales, baños con adaptaciones para discapacidad, fosas sépticas, cisternas y pozos. La inversión será de 2.200.000 pesos. El evento escolar inició con los honores a la bandera, la entonación al himno nacional y al himno estatal, así como también el juramento al lábaro patrio. Posteriormente, las autoridades educativas y municipales colocaron lo que fue la primera piedra de los trabajos que representan la sexta etapa de construcción dentro de las instalaciones del Conalep Playa del Carmen. El director del plantel mencionó que se continúan otorgando becas a los estudiantes al 100% y que durante este semestre se fortaleció la vinculación con el sector productivo, lo que beneficiaría a los jóvenes que emergen de sus aulas. Con imágenes de J.A. de La Rosa para Notivisión, Lourdes Mata. La Rosa para Notivisión, Lourdes Mata.